Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de seguridad informática, soy Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com y el día de hoy vamos a hablar sobre el mecenazgo que están teniendo bastante los blogs de seguridad informática como contenido, así que sin más, comenzamos. Este mecenazgo que estamos teniendo actualmente con algunos portales y algunos sitios web está influenciado porque tú pagues como consumidor por el contenido, esto es con el fin de apoyar al creador, principalmente como también se ha visto un incremento específicamente con algunas herramientas. Es evidente que se requiere, incluso yo me incluyo, muchas veces ver retribuido el contenido que realizas, pero ¿qué sucede cuando tú ya acostumbras a los usuarios para que el mismo se mantenga? Es decir, que tú ya les das la información de forma gratuita y de la noche a la mañana lo cierras totalmente el acceso. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hace un par de, bueno, una semana, dos semanas atrás necesitaba utilizar una entrada referente a Cobalt y cuando intento acceder al portal el cual estuve consultando y solo tenía algunas capturas, en realidad ni siquiera algunas capturas, sino todo el post completo, pero las imágenes no se visualizaban. Entonces digo, ¿qué ha pasado? Ya que estaba referenciado de forma directa eso en mi bowl de Obsidian. Una vez que accedo, valido, ya no había el post. Gracias a lo que llega a ser Wayback Machine, ok, lo obtuve, no hay ningún problema, pero al acceder al portal veo que ahora está protegido y viendo un poco más a detalle te pide que pagues un patrio. Muy bien, no hay ningún problema, pero nuevamente, ¿para qué al inicio contabas con este, con esta publicación entregando a todo, a todo, a todo internet, por decirlo de una manera, o a las personas de la comunidad y de un momento a otro decides retirarlo? Acá pueden haber muchas razones, que se ha cansado la persona de compartir el contenido a terceros sin recibir ninguna retribución, o bien porque está renovando el portal. Perfectamente lo entiendo. Ahora, ¿para qué necesitaríamos nosotros como creadores de contenidos, y me incluyo? Primero podría ser para el dominio, que es algo que yo requiero para el dominio, quizás para comprar algún material en el caso de los que realizan contenido audiovisual, como ser en YouTube o la creación del podcast, que gracias, y acá lo voy a decirlo, cada año recibimos una donación de 15 dólares, 20 dólares para el dominio del blog, y a inicios de año tuve la donación más grande que he recibido hasta el momento durante los 10 años que me encuentro con el blog y todos los proyectos que engloba. Fueron aproximadamente 500 dólares. Y desde acá quiero dar las gracias a esta persona. No lo voy a decir quién fue, porque ni siquiera le pregunté si podía hacerlo, pero gracias a él pude mejorar un poco el audio del podcast, que seguro ya más de uno ya ha notado el cambio, el incremento en la calidad del audio. También compré algunas herramientas para mi uso diario personal, específicamente, y gracias a ellos y a esas donaciones se mantiene, por ejemplo, el dominio del blog. Ahora, con lo que hemos migrado, y va a salir una entrada en el blog en estos días, referente a lo que estoy pagando por mantener el blog en producción, ya que he hecho una migración total. Tenemos que ser fieles y mantenernos a lo que nosotros creemos y consideramos. O es un punto totalmente personal para que la información que tú generas sirva a los demás. O por último, no la compartas. Es una forma bien tosca de pensar. Sé que más de uno va a estar en contra mía, pero ténganlo en cuenta. Entonces, no lo publiques, no lo compartas. Y al final, cada uno decide si cobra o no, porque es el esfuerzo lo que uno realiza. Entonces, si tú liberaste contenido, liberaste el material, y ojo, que acá viene el punto. Hay material de calidad, evidentemente, como también hay personas, hay blogs, hay sitios en los cuales hacen una traducción, un copy-paste del repositorio como tal. Y luego ponen de que esto solo está protegido para personas que tienen el acceso VIP. Pero ves el post, es una copy-paste, un clásico copy-paste, una traducción. Este blog es portal, es bastante conocido. Lo entiendo, necesita ingresar recursos nuevamente. Pero tampoco puedes lucrar de esta forma, ya que el problema es que para las personas que sí generan contenido nuevo, o intentan generar contenido que aporte a los demás, cuando algunos cancelan por estas suscripciones, pierden ese ímpetu para hacerlo. Yo pregunté en Twitter, y fue una contestación, voy a poner a números aleatorios, de unas 20, de un total de 45 personas, 20, 21 dijeron que sí pagarían por contenido de un blog, o contenido de un podcast, o cualquier material que consuman. No he preguntado por cuánto, y yo en lo personal les digo que no se vive de generar contenido en internet. Muy pocos logran generar el contenido y ver una retribución. Y más aún, si tú estás pensando que el contenido que generes sea libre de ads, no cobres por el acceso a tu portal, y veas una forma de generar. Ya para terminar el podcast, el blog y todo el proyecto que yo estoy generando, llevo con el PayPal, llevo un Patreon, que tienen algunas ventajas para acceder. Han sido cuatro o cinco personas, es muy contado todas las personas que han ayudado durante todo este tiempo, a los cuales les agradezco. No pienso cambiar el formato que estoy manejando, pienso ser fiel a lo que estoy realizando. Es por eso también que estuve dos semanas sin grabar un podcast. En realidad grabé uno, pero me partí un poco, me solté mucho la boca, como se dice. Así que ese podcast va a estar totalmente perdido. Pero estaremos continuando con el podcast, continuaré con el blog, que lo mismo con el caso del blog, me vi un poco bloqueado para escribir, pero tenía ideas. Vamos a tener un post de actualización de todo el contenido que hemos hecho la migración. Luego vamos a hacer Bloodhound y vamos a ir actualizándonos poco a poco. Muchas gracias por escuchar este podcast, que es más que todo mi forma de ver y de pensar en este momento y lo tenía que soltar. Nos vemos hasta la próxima.